Está claramente inserta una intencionalidad de orden político, donde esta dirigencia radical lo que está buscando en los hechos reales es la toma del gobierno. Si puede ser de forma adelantada, pues ese es el camino que prefieren ellos, pero también de caso contrario tratar de asociar de forma negativa a las autoridades del gobierno nacional de forma tal de que en su creencia y en su imaginario de posibilidades electorales, mientras más desgastado se encuentra el gobierno y más asociado a hechos negativos esté, pues entonces ellos imaginan que podrían tener alguna posibilidad de orden electoral. La cuestión del censo no es el tema central. Acá lo verdaderamente fundamental es exacerbar el ánimo de la gente contra la dirigencia del movimiento al socialismo, contra el movimiento social y popular, contra el presidente Luis Arce también, con estas envalentonadas advertencias que realizaban unos y otros en sus alocuciones para tratar de ganar mayores adeptos. Gracias por ver el video.